parecen estar listos y ya abren las compuertas y están en carrera al centro black chelsea el que domina los primeros 100 metros despega un cuerpo para el segundo lugar están luchando led mirron adentro que ahora despega medio cuerpo sobre prospect log que corren la tercera posición el cuarto a par de cuerpos lo están luchando wisin ese y pique fast fast se acercan al poste de los 800 metros y a la parte de adentro led mirron pasando la delantera despega medio cuerpo black chelsea el segundo lugar a un cuerpo afuera sigue tercero prospect log tres cuerpos más atrás en la cuarta posición adelantando junto a la valla interior ahora pique fast fast va acercándose al poste de los 400 metros finales y junto a la valla interior pique fast fast está pasando a la delantera entrando en la recta final despega un cuerpo para el segundo led mirron a uno prospect log afuera en el tercero faltando 125 metros para el final pique fast fast dos cuerpos en la delantera firme aquí en los 50 finales está ganando pique fast fast por dos y medio para el segundo se mantuvo cerradamente led mirron sobre wisin ese que avanzaba a la parte de afuera pero creo que quedó tercero luego prospect log con black chelsea en el último lugar